buenas tardes cómo están espero que anden todos muy bien bueno venimos con el último capítulo de windows 10 tal como lo comentamos en el capítulo anterior y hoy vamos a venir a hablar de cómo migrar legalmente una máquina que tenga windows 7 con licencia o una máquina que tenga windows 8.1 u 8.0 con licencia cómo migrarla a windows 10 bien el proceso es muy sencillo simplemente tiene que seguir los pasos les voy a dejar el link de la descarga en la descripción del vídeo y bueno siguiendo esos pasos van a poder actualizar la máquina la misma va a quedar con la licencia activada y recuerden luego de eso realizar todas las actualizaciones todos los updates que tenga el sistema bien antes de comenzar la actualización yo les recomiendo que actualicen su sistema actual que lo actualicen a lo último de esta manera van a lograr que demore menos y que no tenga fallas la segunda recomendación que les hago es por las dudas si pueden hacer un respaldo en un disco externo usb o en una unidad secundaria que tengan en la computadora que lo hagan a modo de prevenir las migraciones que he hecho nunca ha presentado fallas pero con todo esto que saben que pasó con la última actualización de windows que se perdieron archivos hubo gente que tuvo problemas con la pérdida documentos o algo nunca está de más realizar un respaldo una copia de nuestros archivos importantes y recuperables a otra unidad o un disco externo bien bueno así como verán acá ya está la página de la descarga la cual como les digo les voy a dejar el link en la descarga en la descripción y acá tiene este botón que dice descargar la herramienta ahora bien esto es una simple herramienta la vamos a descargar es chiquita como ven vamos a ejecutarla la pueden encontrar en descargas yo acá estoy haciendo de windows 8.1 de una máquina virtual pero todo porque windows 7 con el tema de los virus que probé la última vez no funciona más así que lo voy a hacer del 8.1 pero es exactamente el mismo procedimiento de la misma aplicación y todo bien bien vamos a ejecutar ahora el media creato tool le vamos a dar que sí y acá nos va a empezar realizando algunos preparativos se acuerdan de la aplicación que creamos para crear un usb boteable de windows 10 bueno esta es la misma aplicación pero ahora en vez de crear el medio le vamos a decir que haga la actualización bien acá le vamos a tener que dar a aceptar bien y acá como les contaba recién la vez anterior nosotros le dimos acá a crear medios unidad flash usb dvd o un archivo iso y ahora lo que vamos a seleccionar es la opción que dice actualizar este equipo ahora bien le vamos a dar siguiente y acá va a comenzar la descarga de windows 10 esto va a demorar un ratito así que tienen que tener un poco de paciencia va a depender de su conexión a internet pero bueno en cuanto termine la descarga retomo el vídeo bueno continuamos la instalación como ven acá ahora lamentablemente me saltó que la clave del producto de windows 8 la debo introducir dado que no es un windows activo es un windows que tengo con una licencia de educación o sea de 180 días de trial y no me permite actualizar a windows 10 este problema ustedes no lo van a tener debido a que sus windows seguramente están activos a menos que tengan licencias que la estén formateando instalando la máquina cada 180 días de nuevo bien como vieron anteriormente luego de que terminó la descarga comenzó la creación del medio eso lo hizo solo no hay que apretar ni siguiente ni nada lo hace solo termina la descarga comienza la creación del medio luego si no tienen el problema este que tuve yo con la clave del producto automáticamente acá les va a decir actualizar ahora y simplemente seleccionan actualizar ahora les va a decir la misma recomendación que yo les hice de respaldar la información les va a avisar de qué carpetas van a ser movidas de un lado a otro lo que sea simplemente tienen que leer lo que les dice que son tres o cuatro tips nada más y le dan actualizar ahora la máquina se va a apagar va a demorar unos 40 minutos más o menos según la velocidad de cada equipo pero aproximadamente unos 40 minutos va a actualizar todo el equipo y ya va a iniciar con windows 10 bien eso es todo el vídeo por hoy y con eso ya van a poder actualizar windows sin ningún problema así que bueno tal como dato extra les dejo que esta es la lista de desde acá esta es la lista de los siguientes vídeos que vamos a estar creando dado que se termina el curso de windows 10 y bueno si tiene alguna preferencia por cual quiere que empecemos nos lo hacen saber en los comentarios y le damos prioridad para arrancar con ese vídeo bien bueno la palabra de la semana ya que no lo dije al inicio es la siguiente la anterior y acá les dejamos la palabra de esta semana esperamos que tengan un buen fin de semana y si ya podemos subir algún vídeo el fin de semana lo haremos si no nos reencontramos el martes con el curso de excel que pasen muy bien y muchas gracias a todos si todavía no están suscritos no olviden suscribirse dejar un comentario una manito arriba si les gustó el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que pasen muy bien hasta luego